Gonzalo Regueiro, Secretario de Fiscalización del Municipio de Zipoleti. Gonzalo, Mario, saluda. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Te agradecemos estos minutos donde lo que nos interesa saber sobre todo es después de la disposición que tomaron respecto al tránsito pesado por circunvalación y esa prohibición que empezó a aplicarse el lunes 14 de octubre, hoy, cerrando estos días hábiles, ¿cuál es el análisis que están haciendo de cómo se desarrolló la medida? Bueno, el análisis, lo que hemos resultado es positivo. Vemos que ha disminuido la cantidad de camiones grandes, de gran porte y volumen que están circulando por nuestras calles Perón y Beilía y nos permiten recuperar ese espacio como una calle propia y no como circulación de vehículos que pasan solamente por Zipoleti y le permite al intendente Buteler hacer un plan de asfalto y de bacheo de esa calle que está muy deteriorada porque contenderán camiones de altísimo peso que transportan arenas y maquinaria para Vaca Muerta, bueno, eso es que deterioraron muchísimo el asfalto que nunca, cuando se pensó hace quién sabe cuántos años, no estaba pensada para esa circulación de vehículos de ese tamaño. Gonzalo, ¿tienen presente cuántos camiones frenaron y cuántos han multado, si es que eso ha ocurrido? Las infracciones tenemos, se han hecho 51 hasta hoy, casi siempre estuvimos de día, anoche estuvimos operativos de noche y bueno, iremos rotando para que no estén cubiertas la mayor parte del día y de todos los días. Entonces, entendemos que esto hasta que el total de los camioneros entiendan que esta resolución es seria y que, bueno, nuestro objetivo es de fondo, con lo que se va a sostener mientras ha agafado. Y bueno, no queremos camiones grandes, queremos que los camiones grandes pasen por la Ruta 22 y por la 151, excepto los que naturalmente vienen hacia Zipoleti. Claro. Recordemos para quiénes es la prohibición, para qué camiones. Camiones que tengan tres ejes o más y seis toneladas o más que no tengan como origen o como destino a Zipoleti. O sea, todos los camiones que vienen a Zipoleti a hacer lo que sea, a través del parque industrial, a traer frutas, verdura, comida, lo que sea, que vengan a Zipoleti o salgan de Zipoleti, recién viene una persona de una papelera, por ejemplo, a preguntar, todos esos camiones están habilitados, no hay ningún problema que circulen por las calles naturalmente que tengan la posibilidad de circular. Lo que no queremos son los camiones de gran peso y volumen que solamente nos usan como paso y para ahorrar tiempo, porque lo que hacen es eso, es más rápido ir por nuestra calle de Ilía y Perón que dar la vuelta por debajo del puente y por la rotonda de la Ruta 22 y 151. Entonces, bueno, para ahorrar ese tiempo, el ahorro que están teniendo las grandes empresas, lo estamos pagando los ciudadanos de Zipoleti con el destrozo que hacen sobre nuestras calles urbanas. Gonzalo, buen día. Luciano García habla. Hace unos días hizo viral el video de un camionero que intentaba pasar por el puente de la 151 y tuvo varios intentos, obviamente ninguno prosperó. ¿Qué versión tienen ustedes de ese hecho o qué información tienen de ese caso? No tenemos más información que la de esa cámara y la otra cámara que tenemos en la rotonda. Vemos que el camión no pasó y dio la vuelta. No tengo la patente, no tengo el dominio de ese camión, no se ve en la cámara. Ignoro si se lo multó por nuestros controles, pero si se está seguro, a esa hora teníamos controles. Si trató de entrar por algunos otros puntos, naturalmente fue de haber sido multado. ¿Pero tiene el municipio la potestad de multarlo por lo que se ve en la imagen en caso de que pueda acceder a la patente? No, no, no. Nosotros lo que lo multaríamos es si circula por dentro de la ciudad. Bien. Tema multas. 51 son las que se labraron. ¿La multa más o menos de cuánto era? ¿Qué monto habían fijado? Son 1.200 SAM. El SAM es un litro de nafta super. Bien. 1.200 SAM, bueno, multiplicado por un litro, debe estar 900 y pico. Alrededor de un millón de pesos, más o menos. Bien. ¿Tuvieron algún inconveniente con los camioneros, digo, los inspectores? Porque me imagino que algunos tal vez no toman de la mejor manera la medida. Algunos se enojaron más, otros lo entendieron, la medida. Naturalmente son costos que lo absorben las empresas, no los camioneros. Eso se traslada al dueño de la empresa, o al margen de ganancia de la empresa. No va a ir el camionero. Por eso los camioneros entiendo que se deslindan de esa responsabilidad y, bueno, manifiestan no tener información y, bueno, después deben volver por la vía por la que llegaron. Claro. ¿Se encontraron con alguno que haya buscado pasar por alguna otra vía, por ejemplo, por Rivadavia, como hacían antes? Sí, de hecho, sobre Pacheco teníamos un puesto, lo fuimos moviendo por Rivadavia y lo hemos detenido. Cabe agregar que muchos de los camiones que pasan, los que siguen pasando, son camiones que son de Cipolletti. Y esos camiones, sí o sí, necesitamos que funcionen porque la ciudad necesita que se traslade insumos de construcción, que se traslade maquinaria propia para cosas de Cipolletti, alimentos y demás. Todo eso tiene que seguir circulando por dentro de la ciudad porque no hay otra forma de que la ciudad siga creciendo. Entonces, bueno, esos camiones siguen circulando. Los camiones que nosotros no queremos son los de Vaca Muerta, puntualmente. En realidad los queremos solo en la ruta, no dentro de nuestra ciudad. Sí, sí. Si alguien ve que pasa un camión ahí es porque, por ejemplo, son de esos, por caso, los que van a Parque Industrial, por poner uno de los ejemplos. Por ejemplo, exactamente. No es que se les pasó uno o que hay alguna consideración especial. No, es lo que está fijado a partir de las medidas que se adoptaron este lunes. Efectivamente, claro, es así. Muy bien. ¿Cuántos trabajadores tienen abocados a estas tareas? Y debemos tener 10 personas, 12 personas en los diferentes puestos y, bueno, van rotando. Depende de horarios y demás. Y, bueno, este... Está siendo complejo porque es una tarea extra, pero estamos pudiendo hacerlo. Dentro de poco, ya tenemos una cámara colocada, vamos a sumar algo más de tecnología que nos va a permitir hacer este control de una forma 24 horas y de forma más remota. Bueno, cuando esté eso listo lo comunicaremos. Pero, nada, es... Como ciudad necesitamos recuperar ese espacio, necesitamos recuperar las calles Islilla y Perón, que sean de circulación ciudadana. En estos días que es circulada más que nunca, naturalmente, por los controles y la diferencia de tráfico es evidente. Volvió a ser la calle, que necesitamos que sea una vía de acceso rápido para los vecinos de Cicoletti. Hablando justamente de eso, del tráfico, ¿notan que a partir de esta medida incidió en generar algún cambio en otros sectores? Lo pregunto particularmente porque en la previa, no al aire, estábamos charlando que lo que nos decían o no se notaba es que hay una carga en la zona de la rotonda de 22 y 51, y 151, para decirlo correctamente, que se nota desde más temprano que lo que ocurría hace alguna semana atrás. Sí, probablemente, si no tengo indicadores, con lo que estoy hablando, va a ser una cuestión de percepción, pero mi sensación es la misma, que está más sobrecargado, que es lo esperable, porque esos camiones de un lado deberían ir, de la ruta 22 y 151, de las rutas nacionales, 22 y 151. Bueno, esperemos que el gobierno nacional tome nota de esto y actúe en consecuencia y resuelva el estado calamitoso, especialmente del sector debajo del puente. Hasta el momento no se comunicó nadie. Al menos no conmigo. Gonzalo, gracias por este tiempo. Muchas gracias a ustedes.